Si no quieres que te pegue con la porra tiesa, compra tus monedas en IGVAUL, código POMOFIFA, todo en la descripción Muy buenas a todos chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo y estoy con el señor... A ver, voy a apuntar bien porque siempre apunto para el lado contrario, porque la cámara yo la veo invertida Estoy con el señor Docturipollo Muy buenas a todos chavales, vengo a hacer un pleno Ahí está, Pollo viene con ganas, me tiene ganas ¿Qué habrá pasado en el vídeo que tenéis en la descripción? Tenéis que ir, petar el botón de like y a ver qué narices ha pasado Vamos a hacer un discard challenge y man of the match Ojito, eh, buscar y descartar Que ya digo otras cosas, pero bueno, buscar y descartar chicos Yo me voy a jugar a Di María, a Chicharito y a Payet y man of the match Y Pollo, ¿a quién te vas a jugar? Pues yo me voy a jugar a Checktots, ojos, 93 de media potentes A Barbie Tots Bueno, no está mal Y a Busquestots Bueno, joder, pues se juega bastante Stots buenos Pero aquí el tema está, es que hay un Di María de por medio y la verdad pues que Verlo me pone la porra tiesa y no sé Y descartarlo pues se te queda un poquito flácida Así que vamos a colocar esos jugadores Ya sabéis, colocamos los tres jugadores Como colocamos los bronces Y empezamos a descartar que en este caso empezará Pollo Así que vamos a colocarlos Bueno chicos, ya lo tenemos todo colocado ¿Estás preparado, Pollo? ¡Madre mía, 27 de la química, ten! ¡Madre mía, 27 de la química, ten! Iba a decir Tete y me he quedado en el T Yo no te voy a decir cuánto de química porque... no ¡Ojo, eh! Yo 27 de química, tío Bueno, Pollo, va, empieza tú Venga, va A ver si mi onda mental está en sintonía No, no está ¿No? Bueno MC derecho Empieza muy fuerte, eh, cabrón Empieza... Pero fallando, ¿no? Sí, sí, sí Es Turchi Cero coins Bueno, Turchi Turchi Cosidi Yo te voy a decir... El MCO Bueno Bueno, pues vamos a descartar un McQueen ¡Jo! Es como las patatas... Ah, no, las patatas son McCain Sí, McCain Vale, a ver, te he dicho MC derecho Era que no Venga, va Defensa izquierda Joder, tío ¿Por qué tienes que empezar tan fuerte, tío? Otro italiano, tío Mancia Strongling Este se llama Niceto Niceto Joder, desde que estuvimos en Milán Se me ha quedado un acento Sí, eh, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Italiano? Bueno Ahora te voy a decir yo El defensa central izquierdo Ufff Bueno, la cosa parece que va de italianos Fort Nasir Joder Joder Joder, yo le estoy dando todos los botones Venga, va La de la izquierda Ufff Tío, el campeón del mundo de LOL Kim Dae Jun Era support de... 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 De Fanatic Bueno Descartame el portero Vale, vale Bueno, Devlin Nos vemos Joder, Devlin ¿Es? ¿Quién coño es? ¿De dónde es? Era... Finlandés, creo Vale, Ju Venga Vamos ya a por... A por... A por lo tocho Y mi tío Uy, el silencio ¿Qué maría? Barbería Otro italiano, tío Bueno Descartame el lateral derecho Joder, va a ser una gran pérdida para Jamaica Joder Venga, Sitton Cuatro de cuatro los dos, eh Cuatro de cuatro, sí, sí Venga, va Extremo izquierdo Ahora sí Ahora sí Ahora sí, ahora sí, pollo ¿Vale? Madu Bueno 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 5 de 5, ojo, eh O sea, pero ¿vamos a descartar alguno o qué? Uff, está complicadísimo Él hizo al principio que te iba a hacer un pleno, sí De bronce Joder MC derecho También es bronce, eh Cable la puta Madre mía ¿Has puesto algún touch? Igual estoy en los suplentes Yo cuando vea el vídeo, chicos Estoy sospechando Aquí no hay touch Bueno, también por sospechar que yo no he puesto los manos de Mike Pero es que no hay touch A ver, a ver, a ver Venga, va Ahora ya tiene que ser Tiene que ser Vortero 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 Me cago en tu estampa, tío No Me cago en tu estampa, tío No Ahora sí Di María, tío Di María El primero, el más de 8 Es que, tío, de verdad Ahí estamos Voy a haber seguido con los bronce Yo 10.980 maneras No las quiero No las quiero Quiero mirar la mitad de posibilidades O sea Seguro que quieres vender este artículo Recibirás Sí, muchas gracias Bueno, chicos Empezamos Ahora tengo que ir yo a por uno Descártame el delantero centro, pollo Silencio sepulcral Puede estar ahí Bueno, bueno Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Busquets No está mal No está mal No está mal Uno por uno Ojo por ojo Diente por diente No está mal No está mal No está mal Pero ahora voy a ir a por otro tuyo Bueno ¿Por qué? Inténtalo Inténtalo Búscalo Búscalo Delantero Mingo 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 Tío ¿Cómo te puede llamar así? Tío Joder Si es que rima Bueno Bueno Extremo derecho No Bueno Bueno Pues descartamos a Rook Madre mía ¿Por qué me dices no? Y luego es No, que no Jame me Madre mía No Remontada épica No Dos seguidos Eh Dos seguidos Dos seguidos Chao Mardi Bueno Tienes Tienes 50% de probabilidades de acertar Lateral derecho Y acertado Acertado Tío Es que Es que Increíble Tío Increíble Te llevas a Painter Lo tienes muy fácil Eh Pollo Yo lo dejo ahí Hombre Y ha sido haciendo la siguiente Que me queda O sea De 3-2 Lateral izquierdo Bueno Respiramos un poquito más Respiramos un poquito más Y No jodas Joder Le queda uno Tío Le queda uno A ver Me quedan Un defensa Si no me equivoco Un MC Si Y el extremo derecho Puede ser Si Pues mira Extremo derecho El silencio Dimitri Sabes quien es Dimitri o no Payet Correcto Digo A lo mejor Dimitri Como claro Puff Si fue un hombre Tan de bronce Están de bronce Dimitri Pues a Payet No quiero Dos Diez mil monedas Quiero a Payet Pero bueno Uy te queda el El más flojito Si Me queda chicharito Ya me queda uno Toto eh Me queda cheque todavía Bueno chicharito Ojo que chicharito también Ojo eh Ojo ojo chicharito Un saludo para México A mi que me quedan Antes te he dicho Lateral izquierdo No Extremo izquierdo MC izquierdo Y defensa central Derecho Eso es Pues me vas a descartar Al MC Izquierdo Seguro Seguro Estoy No Tío No Si Venga loemba Como Loemba Ahí está loemba Con dos cojones Venga vamos Yo descarto Al MC Que me quedo Tío me piro Tío Como Es Puro Se ha ido Cabrón Te estoy escuchando Estaba escuchando Me iba a buscar Y te estaba escuchando Me cago en la hostia Puta En Chichadios Chicos Chichadios Estamos Sí señor Bueno chavales No ha sido un pleno Pero bueno No ha estado mal No un pleno Sí Que me has descartado Todo Y a ti te queda Yo ahora iba a decir El defensa central Derecho Aquí estaba Ahí No Extremo izquierdo Joder Si es que no hubiese ganado Ni así Va a reventar La no Pollo Aquí Básicamente Estarás contento Te sentirás orgulloso De venir a mi canal Aquí Y destrozarme Mis jugadores Sí La verdad Que me voy Muy feliz Ahí está Pues bueno chicos En la descripción Va a estar su vídeo Y ahí tenéis que ver Qué es lo que ocurre Yo espero que este vídeo Lo reventéis a likes Porque Nos dejamos el ano Los jugadores El partner Las coins Nos lo dejamos Todo Así que espero Que reventéis ese botón de like Si se quiere despedir pollo Siempre señalo Para el lado contrario Pero bueno Pues nada Yo un placer estar aquí Ya sabéis chavales Y espero que os hayáis divertido Y ya sabéis Para más discount challenge Machacad el like Y nada más chicos Espero que dejéis vuestro like Vuestro comentario Y nos vemos En la próxima chavales Chao Chao ¿Qué pasa bro? El FIFA ya dan a que lo pare Si Pumus saca un vídeo Es algo insane Para los chavales Se nota Se enteras a la loca Que si ganas un partido Me importa No hay otra razón Jugar hasta que sangre los ojos Hago un Paco Pero en otro equipo de cojos Recojo este micro Y le canto a Pumuki Que si hace un directo Se forma overbook Suscríbete Dale a like cabrón ¿Qué pasa Pumus? 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 Gracias.